Si yo tengo ahora 23 años, ¿cuántos años tenía yo cuando lo grabé? O sea que yo no había ni nacido entonces, sumé mal. ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Dos años? Puse un juego, disculpen, ¿saben? Prométanme que esto no lo va a poner en YouTube nadie, esto queda en privado entre nosotros aquí. ¿Me lo prometen? ¡Sí! Confío en ustedes, venga maestro. ¡Baby! ¿Qué se acuerda? He venido para hablarte. Venimos a encontrarte. Que conozcas de mí. ¡Sí! 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 ¡Sí!